Los hechos que sacudieron al país el pasado 28 de diciembre siguen en periodo de investigación, pero ya varios datos se fueron confirmando, uno de ellos la afectación en el albergue del Cerro Ena que fue consumido por el fuego. La estructura consistía, según los datos suministrados, en una construcción de 11 metros de largo por 9 de ancho, toda de madera, construido por la comunidad de San Jerónimo en San Pedro previo a que ese sector fuera declarado parque nacional. El accionar de los delincuentes, según los datos, fue así. Tres encapuchados armados ataron y alejaron del sitio, aproximadamente a unos 100 metros, a dos colaboradores de la Asociación de Turismo Ena de la comunidad de San Jerónimo en San Pedro y un grupo de tres visitantes, dos nacionales y una alemana. Se trataba de dos mujeres y un hombre. Los afectados lograron desamarrarse a eso de las 8 de la noche y durmieron en el sitio, regresando el 29 un día después, en horas de la mañana, a la comunidad de San Jerónimo. Los afectados, según trascendió, se encuentran estables y fuera de todo peligro, excepto los daños emocionales ante un incidente de ese calibre. Para el Ministerio de Ambiente, Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es muy lamentable lo sucedido el pasado 28 de diciembre, cuando unos turistas, dos nacionales, una extranjera, fue atacado por un grupo de antisociales. De igual forma fue incinerado el puesto o albergue en el sector del Cerro Ena. Estos turistas, al igual que los colaboradores de la Asociación de Turismo Ena, Aturena, ya fueron evaluados y se encuentran bastante bien. El MINAE, SINAC y ACLAP, en compañía de oficiales de la Fuerza Pública, se desplazaron al lugar para el respectivo levantamiento de información y las pesquisas correspondientes. Además, se trabaja conjuntamente con agentes del OIJ, Ministerio de Seguridad Pública y algunos representantes de Aturena. En el caso de la institucionalidad, hemos desarrollado los protocolos y los procedimientos en coordinación con el OIJ y el Ministerio Público. Actualmente se están desplazando guardaparques y funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con el OIJ para atender todas las pesquisas y resguardar la escena. Recordemos que las cercanías de este sector presentan problemáticas por cultivos ilegales, tenencia ilegal, cacería e incendios forestales, por lo que actualmente el SINAC realiza operativos y patrullajes con el fin de disminuir la incidencia de actividades ilegales en ese sitio. Además, el Área de Conservación y la Amistad Pacífico, a través de una hoja de ruta, ha coordinado mediante actividades tales como la actualización del Plan General de Manejo, generación de un expediente para permiso de uso, estudios de flujo de visitantes y otros, con la finalidad de oficializar en corto plazo la actividad turística que desde hace muchos años se desarrolla en ese sector del Cerro Ena. La Administración Ambiental lamentó este tipo de incidentes que afectan tanto la conservación de la biodiversidad como la actividad turística y que va en deterioro de la generación de actividades de turismo sostenible, generación de empleo y aumento de calidad de vida de los habitantes de esa zona en Pérez Celedón. En el caso del sector del Cerro Ena, se ubica al sur del Parque Nacional Chiripó, muy contiguo al Parque Internacional La Amistad. Este sector fue recientemente oficializado como Parque Nacional, fue una ampliación que se hizo al Parque Nacional Chiripó y tenemos cerca de un año y medio de estar trabajando en conjunto con las comunidades del Distrito de San Pedro Pérez Celedón para poder atender todo lo que es la gestión y el desarrollo turístico de la zona, que ya de por sí se venía desarrollando desde hace muchos años. Lo que se pretende es oficializar el sector y darle fuerza en este caso para que conjunto con la comunidad y la institucionalidad del Sinal podamos atender la zona desde el punto de vista de calidad de vida y de poder atender el turismo sostenible. De momento, la actividad turística hacia el Cerro Ena permanecerá cerrada y se desarrollan los análisis respectivos y el diseño de estrategias de seguridad en coordinación con las autoridades competentes. Desde el 7 de abril de 2022, ese sector forma parte del Parque Nacional Chiripó mediante un decreto que le adicionó 501.2 hectáreas al citado Parque Nacional. Gracias. Gracias.